Chiquillos, si ustedes son de los que andan probando la comida mientras cocinan, ¿qué? Poquito por aquí, poquito por allá. Bueno, pues hoy vamos a conocer una técnica para cocinar la cena y lo único que necesitan es afilar bien, pero sus dientes. ¡Hombre, escuchillo! No, mi hijita. ¿El colmillo? Bueno, pues ya veré. Pues ya que estamos hablando de comida, fíjense que el mundo cada vez está más loco, mi hijito. Ni sabe lo que se anda comiendo la gente. ¡Ay, mi hijita! ¿Qué se anda comiendo lo que se anda comiendo? Tomás, se anda comiendo fetos. ¡Fetos! ¿Cómo crees? ¡Hombre, que además es un manjar! ¡Ya lo verá, ya lo verá! ¡Qué manjar va a ser esa cosa! Le voy a presentar la historia de una mujer que tenía una chamba pero bien perrona en Wall Street y la ha dejado para ir por la calle, por las carreteras recogiendo animales muertos. ¿Qué hace con ellos y por qué dejó su chamba tan perrona? Se va a impactar. ¡Bien! 3, 2 Centro. Por Estrella TV.